Bueno mi gente, me he preguntado muchas veces que por qué no se acaba Lázaro, que por qué no se acaba Lázaro y ahora hemos venido que vamos a descargar el cuchillo que hemos cargado ahora y ya venía que a vernos y ya lo cogí y digo vamos a hacer un vídeo a Lázaro ya os contaré la historia, ya os contaré la historia de por qué se llama Lázaro el muchacho que me lo dio me la escribió, lo que pasa es que ahora mismo todo entero no me acuerdo el nombre de Lázaro fue porque el pastor que lo encontró, el chino estaba muerto y estaba muerto lo cogieron para llevárselo porque estaba muerto y luego en el coche o cuando llegó el cochillo a la casa revivió, por eso le pusieron Lázaro y así es que nada, os acordáis cuando lo trajimos que estaba muerto pues mirad Lázaro, oye, eso ha sido para saludaros qué pasa hombre, qué pasa, qué pasa miradlo, mirad a Lázaro bueno vamos a dejarlo y a descargar a descargar el otro que llevamos el otro que llevamos no podemos hacerle esto Lázaro, si a Lázaro le gusta mucho que lo coge, que lo acaricie miradlo, miradlo qué pasa hombre, qué pasa Lázaro qué pasa bueno mi gente, siempre siempre para arriba vamos a arreglarlo y aquí ya tenéis aquí tenéis a Lázaro a él le gusta hablar, igual que a mí, pues a él está bien pero no hace nada, ya poco a poco se va viniendo a camino gente, siempre para arriba y os queremos Lázaro, dile algo ok, siempre para arriba